De acuerdo con el informe monitoreo de frijol elaborado por el Servicio de Información de Mercado del Consejo Nacional de Producción, la producción comercial estimada de frijol para el periodo 2023-2024 fue de 10.034 toneladas. Las regiones con mayor área sembrada fueron La Brunca, Chorotega y Norte. En el caso de la zona sur son 8.590 hectáreas sembradas para una producción de 4.944 toneladas, lo que representa un 49.28%, lo que significa que prácticamente en esta parte del país es donde se siembra el 50% de la producción. Según la ley 8763, requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento. Para el periodo 2023-2024 en el CNP se registraron 2.383 productores independientes y asociados a agrupaciones, lo cual no corresponde a todos los productores de frijol del país. El área total sembrada por los frijoleros registrados fue de 11.726 hectáreas, de las cuales 7.443 se destinaron a frijol rojo y 4.284 a frijol negro. De acuerdo con la ley 8763, el CNP debe registrar a los productores de frijol con el fin de elaborar el informe técnico para cuantificar el volumen de desabasto de los granos mencionados y su distribución entre las industrias participantes en la compra nacional que podrán importar con arancel preferencial. El informe también incluye información acerca de la importación del grano y precios nacionales e internacionales.